Amigos, hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¡Woo! Ya amaneció, ya amanecimos vivos, quiere decir que ya le hicimos, por lo menos, hasta ahorita. Amigos, ya, miren, ya limpié el baño, ya ven que les platiqué que ahí es donde está durmiendo el bebecito, ¿verdad? Ya llego, lo saco a él, trapeo, primero levanto lo que haya hecho de popó, ¿verdad? Luego trapeo muy bien, que quede bien, bien, bien limpiecito para que no se vaya a empezar a oler. Y luego, antes de todo eso, le di de comer. Se tomó todo un biberón, y luego, miren, ahí está. Se tomó como uno y medio, más o menos. Y luego, ahorita ya está echadito aquí, y está comiendo paja. Dejen, les enseño. Miren, aquí está el precioso. Se echó ahí y está comiendo paja. Todavía trae su patita, como que le molesta un poquito, pero, pues, anda caminando para todos lados. Pero sí, se me hizo bonito y curiosito que se acostó ahí y está comiendo. Yo creo que dijo, ay, no, qué flojera. Aquí es donde me pega poquito el sol, pero aquí voy a comer. Y sí, ya tiene rato ahí. Pues, bueno, amigos, nosotros también hay que desayunar. Todavía no sé qué voy a desayunar yo. Sí tengo varias cositas que tengo que hacer hoy. Antonella tiene un concierto, me parece, de piano. Va a tocar una canción ella y otro niño. Y luego también tengo que limpiar la casita de atrás. Tengo que ir a la tienda, agarrar un poquitito de mandado. Y luego quiero ir a Home Depot. Ya ven que ayer no fui. Quiero ir a Home Depot, agarrar una cosa como un squeegee. Es que mire que quiero limpiar las carpetas, pero cada vez que le pagamos una compañía, vienen y la limpian. Y sí, o sea, al principio huelen bien. Pero luego como que ya cuando se van secando, me arrimo. Y bueno, yo quiero que huelan bien, 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 ¿verdad? Y me arrimo y la huelo. Y todavía puedo leer algo que no me gusta. Entonces estuve viendo en el internet. Y me he fijado que uno las puede limpiar. Y le dije a Tiemorita con el calor que está horrible. Bueno, no horrible todavía, ¿verdad? De hecho, hoy amaneció un poquito nublado. Pero ya como pueden mirar, miren, ya está bien brillante afuera. Ya salió el sol, pero no está tan caliente. Pero sí, en estos días yo sé que ya se va a poner súper, súper caliente. Entonces las saco, las limpio, las tallo bien, bien, bien. Y las dejamos allá afuera unas cuantas horas. Y van a estar secas para el final del día. Entonces prefiero, o sea, le quiero hacer el intento yo. Porque, pues, ¿por qué estar pagando dinero y que no me las dejen bien? Mejor hago el intento yo y a ver, ojalá que sí quede bien. Luego les platico y ahí les grabo también cuando ande allá afuera limpiándolas. Pero, pues, bueno, primero tengo que conseguir esa herramienta que mire para poderla estallar bien. Pero, ok, amigos, hay que desayunar algo. Bueno, pues el bebé ya se subió allá arriba otra vez, miren. Creo que ella piensa que esa es su cama. Pero luego no me gusta como trae su patita lastimada. Luego se avienta de ahí y, pues, obvio que se lastima, yo pienso, ¿no? Pero sí, miren. Y en un ratito lo voy a sacar para afuera para que agarre el solecito. Pues miren, amigos, este precioso ya me anda mordiendo los cables de todos lados. ¡Ay, perdón! Se me atravesó un gallo. Pues sí. Me quería ahorcar. Ok, lo que estaba diciendo, que me anda mordiendo los cables de todas partes. Entonces tenía este cargador que no, no sé ni de dónde vino, pero no... Ah, sí me lo trajo, pero no le queda ninguno de nuestros electrónicos. Entonces, pues, se lo doné al borreguito para que lo muerda. Bebé. Bebé. Y si ya tiene rato ahí sentado. Y así, pues, ojalá que ya no me muerda los cables que realmente necesitamos. Amigos, pues, adivinen qué. Ok, que ahoritititita acabo de terminar de contestar todos los mensajes. Entonces, ahorita ya no me queda ni uno solo de contestar. Pero, pues, obvio que ya sé que en un ratito va a haber más, ¿verdad? Pero, bueno, se siente así uno como, yeeey. Bueno, por lo menos yo contenta de que ya llegué hasta donde ya le hago al celular y ya no hay nada. Ah, los mensajes, bueno, como por ejemplo, cuando subes videos, usas otra aplicación que se llama, ah, ¿cómo se llama? YouTube Studio, me parece. Pero ahí es donde te puedes meter y te va dejando todos los mensajes así como en orden, como fueron entrando más o menos. Pero solamente los nuevos. Como, por ejemplo, si alguien me deja un mensaje, luego yo le respondo y esa persona me vuelve a responder. Cuando ellos me respondan, ya no me aparece allá. Ahora me va a aparecer en la aplicación de YouTube, en la regular. Entonces, bueno, ahí sí me quedan unos todavía que necesito de contestar. Pero ya, los iniciales ya los terminé ahorita. Entonces, sí, yeeey, qué suave. Amigos, bueno, mi desayuno fueron dos huevitos con dos tortillas y un chile jalapeño. Y el cafecito, pues, obvio, ¿verdad? Aquí lo tengo, ya casi me lo termino. Ahorita son, déjenme ver qué horas son. Van a, son las nueve, quince. Entonces, me voy a, creo que me voy a bañar primero, así para ya estar lista. Haga lo que haga o ande haciendo lo que ande haciendo. Nada más me puedo cambiar de ropa y vámonos para, pues, no ir así. Miren cómo traigo el cabello. No lo traigo muy grasoso, pero, pues, sí, un poquito raro, fellito, ¿verdad? Miren, me voy a poner aceite de coco. Sí, miran aquí, en los cuantos pedacitos. Pero no, amigos, ya no es nada comparación de antes, ¿se acuerdan? Traía bastante caspa, pero ya, ahorita no. Bueno, entonces, amigos, amigas, por favor, si traen caspa, si conocen a alguien que de repente miran que les empezó la caspa o que ya traen, no sé, caspa por todos lados, díganle, no les dé vergüenza. Yo en veces me encuentro gente en la calle y luego, si de repente miro algo, algo, ¿verdad? A lo mejor a alguna gente le cae mal o les da vergüenza. Pero bueno, yo quisiera que si alguien me mira con algo y ellos saben de un remedio, pues, que me digan, ¿verdad? Porque, bueno, qué suave. Ay, tuve que cambiar de mano porque esta ya se ve bien tumido. Como la tengo que tener así estirada, porque, miren, si la rimo más, pues, nada más se ve aquí la cara, ¿verdad? La carota. Pero si la hago así, pues, ya se ve un poquito mejor, pero entonces sí tengo que tener el brazo así súper, súper estirado. Sí, amigos, el aceite de coco, te lo pones, como ahorita me lo voy a poner, ¿ok? Me lo voy a dejar unos, me pongo a hacer otras cosas aquí en la casa. Me pongo a hacer, no sé, a lavar ropa, algo, algo, cualquier cosa. O si no, pues nada más hay que quédate sentado. 15, 20 minutos o si puedes, si quieres más rato, en veces me lo dejo toda la noche. Y sí, vas y te bañas y luego ya, pues, obvio, te lo enjuagas bien para que no te quede el cabello así como que te la envío una vaca, ¿verdad? Y luego ya, ya, normal. Y luego ya la próxima vez, cuando te vayas a bañar otra vez, o sea, que te vayas a lavar el cabello, entonces puedes hacer lo mismo. Pero sí, ya no lo estoy haciendo así tan seguido como lo estuve haciendo unos días, porque ya se me controló, o sea, ya no traigo, ya no lo necesito tanto. Pero sí, entonces ahorita ya mire que traigo un poquito de resequedad. Me lo voy a poner ahorita y estoy segura que voy a estar bien por, uff, muchos días. Ok, amigos, pues el borreguito precioso aquí está dormido. Estuvo ahí mordiendo el cable un buen rato y luego ya se quedó dormidito. Está nublado afuera, entonces, pero de todas formas creo que lo voy a sacar un ratito para que, pues, para que despeje la mente y que vea otro paisaje, ¿verdad? Miren cómo está dormido. Ay, precioso. Se me hace que tiene una carita bien bonita. Pero si me paro, se da el paro en él también. Pero miren cómo duerme. Yo cuando estoy así cerquitas de él, le agarro la cabecita y se la quiero acostar en el piso. Pero no sé, como que no les gusta mucho. ¡Oh, qué hermoso! Pero sí, amigos, aquí está el bebecito precioso. Se me figura como un viejito ahorita que está así con la cabecita y como que... ¿Saben qué se me hace tan chistoso, pero tan chistoso? Se me hace tan chistoso, pero tan chistoso que cuando la gente ve en los camiones o que están por ahí sentados y que están así. Que el sueño les está ganando y luego de repente, ¡fum! se les va la cabeza. Y luego se despiertan así como todos asustados, ¿verdad? Y luego otra vez el sueño les va ganando y ahí va, ¡fum! para abajo de la cabeza y ¡ah! Pero recuerdo una vez que iba en un camión en México. Iba un hombre pobrecito. Yo tenía ganas de decirle, acuérdese, tírese en el piso ahí, ¿verdad? Pobrecito, se veía que iba bien cansado y así iba todo el rato, ¡fum! Y yo sentada de allá de lejos viéndolo, viéndolo. Y cada vez que ¡fum! me daba una risa. Y yo tapándome la boca para que no me oyera que me estaba riendo de él. Pero bueno, no sé por qué eso se me hace tan, tan chistoso. Bueno amigos, ya los voy a dejar por ahorita. Me voy a ir a poner el aceite de coco y pues nos vemos en un ratito. Antes de irme amigos, ya ven que les dije que ahorita acabé de contestar todos los mensajes. Pues leí uno, César, que dijo, dijo, ¿qué? Que ya ni contesta los mensajes, ya ni les haces caso, algo así. Que la fama los cambia. Pues ¿cuál fama? ¿Cuál fama? ¿De qué fama estás hablando? Pero no, no es de que no quiera contestar los mensajes. En serio, métanse, métanse a los videos. Y miren, depende, ya les dije, ¿verdad? Que van llegando, a mí me aparecen acá en orden de cómo fueron entrando. Entonces, si alguien me dejó un comentario de, no sé, de un video que puse hace tres meses, pero me lo dejaron ahorita, entonces me va a aparecer aquí. Y luego si alguien me dejó un comentario de un video que puse, por ejemplo, ayer, me va a aparecer aquí. Sí, entonces va así, en orden. Entonces, pues no es que no les esté contestando, ya ahorita les contesté a todos. Pero sí, amigos, no, de verdad, yo sé, ya sé, ya sé que va a llegar el día que no voy a poder contestarlos todos, ¿verdad? Pero bueno, ahorita que sí se puede todavía, que todavía, aunque sí me tardo y son bastantes horas, no les miento, hey, en veces me quedo despierta, ya Tim se va a dormir, Antonella se va a dormir. Y luego yo pienso, hey, ¿me puedo dormir o puedo contestar mensajes? Y luego digo, ok, no, nada más una hora, una hora completa de hacer nada más que contestar mensajes y luego ya me voy a dormir. Y sí, anoche eso fue lo que hice. Estuve, eran como las, ¿qué serían? Como las nueve, nueve y media. Y me puse a contestar mensajes por una hora derechita, así sin, sin nada, nada. Ahí estuve sentada nada más contestando mensajes y ya los terminé todos. Pero sí, amigos, no, por favor, no piensen eso. Créanme que estoy haciendo todo lo posible para poderles contestar a todos. ¡Hola, precioso! ¡Hola! Miren, va a ver que me voy a retirar y se va a parar. Ya está alistando las patitas diciendo, ay, está como que ya se quiere ir. ¡Precioso! Pues sí, bebé, me tengo que ir a hacer cosas. Quédate aquí, bebé, no te pares. Y luego, pobrecito, en veces se para y nada más fui a la cocina por algo. Y entonces, pues ya ni su parada, ni su caminada. ¡No, bebé, quédate, bebé, quédate! ¡Quédate, bebé, precioso! ¡Ay, qué hermoso! Te estás estirando. ¡No, precioso, quédate allá, por favor! Amigos, ¿qué le hago en su patita? Ha estado comiendo muy bien, muy normal. Pero les digo, el otro día se la golpeó. Entonces, dice siempre, a lo mejor es nada más cuestión de que, pues, que se le desinflame o que se le pase el golpe que se dio. Pero, pues, no sé. Y luego me dijo, ¿qué tal hice la vendas? Pero no, porque ¿qué tal? Ya ven cómo se agarra brincando. Y no quiero que la venda lo vaya a lastimar más. Pero, pues, no sé, amigos. ¿Ustedes qué dicen? Amigos, miren este árbol. Ya se los había enseñado antes. Pero les quiero enseñar otra vez. Miren, se llama lime kumquat. Son limoncitos, pero así chiquitos. Estos te los puedes comer con todo y cáscara. Ah, sí tiene poquito zumo la cáscara, pero no sabe feo. Y a mí me encanta comérmelos así nada más o con poquita sal. Miren, y están bien jugosos este año. Ah, y otra cosa de este árbol es que da, da de estos, de esta fruta, de estos limoncitos todo, todo el año. Entonces, todo el año tengo limoncito. Ah, miren, ya me bañé, ya me bañé. Ahorita voy a ir al concierto de Antonella. Entonces, ya que esté allá, les grabo. Ok, déjen, les enseño este. Y te lo puedes comer con todo y cáscara. Lo único malo es que, bueno, no malo, pero tiene semillas. Entonces, pues bueno, o te las comes o se las sacas. Y ahora vamos a revisar el árbol de moras a ver si hay. Este pobre arbolito, yo creo ya nada más me mira y ha de decir, ay, ya viene esta otra vez. Casi diario, ay, aquí hay una. Casi diario lo, lo vengo a revisar. Y aquí anda el bebé conmigo. Miren esta. Así me gustan. Otra. Riquísimas. También les quería decir antes de que se me pase. Miren, miren mi vestido. Este me lo puse en el día antes de mi cumpleaños, cuando salimos Chemi y yo a comer sushi. Y luego también, ah, pues este lo compré en la tienda esa, la Family Thrift Center. Ajá. Ni me acuerdo cuánto, pero se me hace muy bonito. Y luego, amigos, yo soy de esas personas, no es de que, ay, esta ropa es para la noche o esta es para el día. No, yo sea ropa me la pongo noche o día cuando se me antoje. Ahorita, amigos, quiero aprovechar. Acabo de ver el video, un video de mi cuñada. Como ya somos tantos haciendo videos, pues me meto en vez de saber los videos de alguna persona, luego los videos de otra persona. Pero, amigos, en la cajita de descripción tengo las links a los canales de muchos, muchos de mis hermanos, de mis hermanas, cuñados, ah, no, cuñados, no, cuñadas, por si quieren ir a revisarlos, ok, a ver qué, a ver si hay algo interesante. Y si les gusta, pues quédense ahí, si no, pues no. Y aquí anda mi precioso bebé, no le voy a quitar el pañal porque ya me voy para adentro, ya me tengo que ir para la escuela. ¡Ey, bebé, no te comas eso! Son chiles. Ahorita cuando regrese voy a regar aquí. Ahorita cuando regrese voy a regar aquí. Ahorita cuando regrese voy a regar aquí. ¡Gracias! Amigos, pues ya regresé a la casa, me voy a poner a limpiar, son las 12.59, básicamente la una, el borreguito aquí anda adentro conmigo, lo quise sacar afuera, pero pues no, me quiere andar siguiendo, si lo pongo afuera en el sacatito, se pone luego, luego me, me, aunque el otro día sí se quedó afuera un buen rato solito, pero bueno, me voy a poner a limpiar, voy a terminar la casita y ahora sí, ya sin ninguna preocupación me voy a ir a la tienda, pero pues bueno, el borreguito se va a tener que quedar en el baño, pero yo pienso que, ay, ay, tengo comezón aquí, máximo, voy a andar fuera de la casa, máximo, máximo, hora y media, dos horas a lo mejor y luego ya de regreso, pero bueno amigos, ya vieron a mi princesa ahí tocando el piano, era un dueto, pues a mí la verdad me hace sentir muy, muy orgullosa cuando miro que está aprendiendo a hacer esas cosas, yo, pues no, no sé tocar ningún instrumento, creo que todos los adultos, ya que estamos grandes, ay, como me hubiera gustado aprender cierta cosa, verdad, aunque todavía podemos, si de verdad, de verdad queremos, si se puede amigos, pero pues bueno, creo que ya uno piensa, bueno, ya tengo ahorita otras, otras cosas que hacer y uno no le, no se da el tiempo para, pues para ponerse a aprender y pues mi princesa si me ha dicho que ya no quiere tocar piano, que ya no quiere tocar violín, pero la estoy medio forzando para que cuando ella crezca, pues que no diga, ay, como me hubiera gustado haber seguido o esto o aquello, verdad, y luego ya el otro día si me dijo, mami, creo que el violín me está encantando, entonces digo, bueno, que bueno que la sigo forzando para que, pues sí, que vaya aprendiendo cositas, miren amigos, pues este vestido se me hace bien bonito, me tuve que poner una camisita de estas porque miren, se cuelga así como bastante para abajo, y pero se mira el, el tirantito aquí un poquito, entonces pues bueno, no importa, ok, pues sí, hay que limpiar la casita y luego ya irnos a la tienda a comprar las cosas que necesitamos, este bebé anda bien travieso, eh, ya se quiso subir a la cama, pero miren, con la patita chueca, pero, oh, bebé, no, bebé, bebé, te caíste, precioso, no, apenas iba a decir con la patita chueca, pero a brinque y brinque, precioso, te me vas a lastimar, miren, ahí ya me dejó su naricita pintada, ay, precioso, ahí te puedo ver en el espejo, te puedo ver en el espejo, bebé, miren amigos, me puse la pulsera que mi mamá me regaló para recordar los 10 mandamientos, porque como iba a andar entre gente, pues para acordarme que no tengo que matar a nadie, ¿verdad? no se crean, eh, ya dije ese chiste, según yo, en otro video, pero es broma, bebé precioso, vengase, vengase, bebé, anda bien, bueno, lo noto que anda bien contento, y a todos se le quiere brincar, eh, a todos se le quiere subir, vengase, bebé, bebé, no, no, bebé, no te subas otra vez, te vas a caer, eh, ahí va, bebé, te vas a lastimar, come on, come on, come on, vengase, vente, para afuera, ¿no? vengase, precioso, hermoso, que bebé hermoso, que bebé lindo, ay, que hermosa lengüita, que hermosa lengüita, tiene la lengüita como de color morada, como de color oscuro, amigos, pues ya vieron que andaba el bebecito a brinque y brinque, entonces mejor lo saqué, porque no quiero que se vaya a resbalar aquí adentro, o que se vaya a lastimar, ah, imagínense que se vaya quebrando una patita o algo así, es que anda bien loco, de verdad, no les miento, anda brinque y brinque por todos lados, entonces pensé, no, mejor lo saco, que agarre el solecito un rato, y sí, nada más un ratito le hizo, me, me, pero ya ahorita me asomé y está echado para allá junto a la puerta, y ya, ahí está tranquilito, entonces, mejor, mejor quebrame un poquito a que se vaya a lastimar. El bebé me está espiando, eh, miren. Nada más oye que oigo, caigo ruidito, miren ya, y voltea para acá luego, luego. Pero fíjense, amigos, cómo se acuesta ahí en el pleno, pleno sol. Pienso que a los borregos les ha de gustar el calor, porque hace eso muy seguido. Amigos, pues adivinen qué, ya ven que ayer cambié de pensar de ir a la tienda, ¿verdad? Otra vez, otra vez cambié de pensar. Es que miren, ya son las 2.15, Antonella sale en una hora más o menos, entonces si me voy, me voy a tener que apurar, y luego ahorita hay tráfico, entonces, pues no, como que no, no quiero andar así apurada, o, sí, nada más no me gusta, y menos andar afuera en la hora de tráfico. Prefiero salir cuando, pues cuando está casi toda la gente en el trabajo. Ya me puse a pensar aquí, qué es lo que puedo hacer de comer. Creo que vamos a comer ensalada, con unas pechugas de pollo, y luego para Antonella, Antonella le voy a dar lentejas que sobraron de ayer, y a ver qué otras cositas, si uno se pone a buscar en su casa, amigos, hay bastantes cosas, es nada más cuestión de pensar, y de combinar diferentes cositas, pero sí, mejor no voy a ir. Mañana, los huéspedes que entran hoy, se quedan dos noches, entonces, mañana no tengo que limpiar la casa, la casita, entonces, pues, mejor aprovecho, dejo a la nena, vengo, le doy de comer al bebecito precioso, y luego ya, lo dejo que juegue un ratito, y luego ya me voy para la tienda, y así, sin andar, pues, apurada, o lidiando con tráfico. Pero bueno, amigos, ahorita me voy a poner a editar mejor, y a contestar mensajes, diferentes cositas así, y pues sí, ya, a relajarme, o sea, a relajarme, pero haciendo otras cosas, ¿verdad? Está caliente aquí adentro, le voy a bajar al aire. Trato de no bajarle tanto, porque, pues, bueno, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, yo soy la única que está en la casa ahorita, y pues el bebecito también, ¿verdad? Pero, como que pienso, ¡ay! Y bajarle, para que enfríe toda la casa, y soy la única aquí, está 85 aquí adentro. No se siente así caliente, caliente, pero un poco tibio, entonces, creo que le bajo un poquito para refrescar aquí adentro de la casa, y pues para andar a gusto. Oye, amigos, pues miren, así es como queda el cabello después de que te lo lavas. Me puse el aceite de coco, y luego ya después de eso me bañé. A mí se me hace que queda muy bien, queda limpio, y luego fíjense, bueno, aquí era lo que yo estoy viendo con la cámara, no me alcanzo a ver ningún pedacito de caspa, pero inténtenlo, inténtenlo para que, bueno, a lo mejor a mí sí me sirve, pero a lo mejor a ustedes no les va a servir, pero si no lo intentan, pues nunca van a saber. Bueno, amigos, pues... ¡Ay, qué hermoso! Se vino a morder su cable. ¡Venga, qué precioso! ¡Ay, pobrecito, bebé! Come más despacito, bebé. Ten, ya casi acabas. ¿Quieres más? ¿Más? ¡Come on! ¡No! Creo que ya no quiere. ¿Ya no quieres, precioso? ¿Más? ¿No? ¿Bébé? ¿Más? No, ya no. Ok. Ya te puedes quedar mordiendo tus alambres. Has de ser electricista, ¿verdad? O fuiste electricista en tu otra vida. ¡Ay, hermoso, hermoso, bebé! ¡Qué precioso! ¡Ay, bebé lindo! Y Coquito es feliz durmiendo. Que nadie le diga nada. Miren, él solito va y se mete entre las almohadas. Y ahí se queda el Coquito precioso. ¡Hola, bebé lindo! ¡Qué sueño! Y has estado dormido todo el día. ¡Ay, precioso! Me vine al sofá y me senté acá. Y miren quién se subió. Aquí se va a acostar, ¿eh? Fíjense. Está haciendo pipí. ¡Qué bueno que trae el pañal! Cuando se estiran así es porque están haciendo pipí. Se queda bien quietecito. Pero fíjense, ahorita se va a acostar. ¡Uy, sí traigo la cara bien sudada, ¿verdad? A ver. Pústate, ándale. Te vas a caer. ¡Qué bueno que trae el pañal! Bueno, me acosté y estoy editando. Y miren, de estar en el otro lado del sofá, se movió para acá. ¡Hola! ¡Hola, precioso, precioso! Yo creo que quiere estar aquí cerquitas de mí. Ya me dijeron ustedes, amigos, que no... O sea, que no... Bueno, una ya no lo voy a bañar, ¿ok? Porque sí es cierto, para no quitarle su olor regular. Y luego también, pues... Mmm... Yo sí quiero que se acueste junto a mí. Se me hace bien curiosito, bien bonito. Y miren, y él se quiere acostar aquí. Pienso que con que huela borrego, cuando llegue para allá con nosotros, está bien, ¿no? ¡Ay! Me gusta cómo pone su cabecita así como... Y luego así un ruidito, así un ruidito... Ruidito así como... Voy a arrimar el celular para que lo escuchen. No sé si lo escucharon, pero se oye... Como que está respirando, pero así como que... Avienta el aire para afuera. Amigos, pues ya estoy aquí haciendo la cena. Espérame. Y miren a quién tengo aquí. Bueno, Antonella. Saluda, mami. Di hola. Hola. Y luego... ¡Al precioso! Bueno, amigos, así es como terminó. Miren, aquí está la ensalada. Es una de esas que ya compras empaquetada. Y luego yo le revolví más lechuga. Y luego aquí está mi pedazo de pollo. Le puse un poquito de... Este. Que dice... Northwood Seasoning. Y luego el amigo de Tim le regaló unos chiles. Entonces, miren. Lo corté. Corté un chile. Y lo... Pues lo medio doré. Y luego ajos. Todos estos que ven ahí son ajos. También están medios dorados. Entonces, esta es la cena. Gracias, amigos, por estar aquí en este día. Ya son las... Dejenme ver, siete y media. Pues ya se terminó mi día. Vamos a decir, mi día de trabajo. Más o menos. Cuando llegue haciendo trabajar. Ya me siento a cenar con él. Y pues ya. Ya ahí me relajo. Ya si hago otras cosas. Es cuando él se vaya a dormir. Que lavar ropa. Que doblar ropa. Que guardar ropa. Pero no la ropa de nosotros. Porque pues no lo quiero despertar. Y pues ahorita... A lo mejor me voy a salir a regar las plantas. Y a ver que otras cositas. Ah, le tengo que dar de comer al bebé. Y luego ya por ahí como a las nueve, nueve y media. Ya meterlo al baño para que se duerma. Bueno, amigos. Si no te has suscrito. Suscríbete, por favor. Dale un dedito para arriba a los videos. Comparte los videos con toda la gente del mundo. Y amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.